Rompiendo el sedentarismo Hoy el sedentarismo es un problema y tu fisioterapeuta puede ayudarte con unas sencillas pautas de cambio de postura y activación porque la mejor postura es la que cambia a menudo. Aquí van algunos consejos. Si trabajas muchas horas frente al ordenador, cada vez que tengas que ir al baño, ve al más lejano de tu puesto de trabajo. Coloca la impresora en la zona más alejada de tu mesa. Ponte una alarma que salte avisando de un cambio postural. Procura ir andando y si no puedes, aparca lo más lejos posible de tu centro de trabajo para aumentar la actividad. Si en tu tiempo de ocio pasas muchas horas sentado, viendo la tele en cada bloque de anuncios, levántate y camina. Leyendo, jugando a videojuegos, haciendo crucigramas, etc., cada 45 minutos levántate y anda durante 5 minutos. Si eres estudiante, ponte una alarma cada 2 horas para levantarte de la silla y estira la espalda hacia adelante y hacia atrás. Mueve los hombros arriba y abajo, adelante y atrás. Haz unas cuantas sentadillas. Realiza 20 repeticiones de cada ejercicio. Además de estas pautas, es importante que realices alguna actividad física como caminar, nadar, correr, montar en bicicleta... Pero si tienes alguna molestia, dolor articular o muscular, acude previamente a tu fisioterapeuta de confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!